Bienvenidos al canal El Lado B de las Cosas presenta las extrañas desapariciones de Mexicali. Bueno, pues vamos a hablar de un caso que me han estado pidiendo bastante y que tiene que ver con una extraña situación, varias extrañas situaciones que están pasando en una ciudad que está cercana a la frontera, una ciudad de México que está cercana a la frontera de Estados Unidos, donde han estado desapareciendo personas, sobre todo hombres jóvenes, lo cual es muy extraño ya que generalmente, desafortunadamente, quienes desaparecen en su mayoría pues son mujeres, niños, ya saben, pero ahora también ya los jóvenes están empezando a desaparecer los hombres. En México hay un problema muy grande de desaparición de personas, la gente no pone atención, no le interesan estos temas, cuando algún caso llega a sonar en los medios de comunicación porque la familia presionó, se vuelve viral, pues la gente prefiere dedicarse a criticar a la víctima, prefiere decir que se lo merece por salir a una fiesta, que se lo merece por andar en la noche, salir a divertirse, por ir a un bar, por andar en la calle sola, como si eso fuera un crimen en México. Sales a la calle, ah, mereces que te pase algo malo, pero esa es la mentalidad de muchos, de muchos mexicanos. Esa falta de empatía, hasta esa falta de compasión y de inteligencia que tienen, ha provocado que estos casos se extiendan, porque como no hay nadie que presione a las autoridades, las autoridades voltean para otro lado y dejan que estas mafias sigan actuando. Entonces, hasta que a la gente no le pasa con algún conocido, con algún familiar, no le importa esto, ya cuando les pasa ya no saben a qué santo rezarle. Siguen y siguen culpando a las víctimas, es una tristeza, hasta parece que se alegran de esto. Lo que está pasando en Mexicali es una situación que ya está llegando, digamos que el agua ya los está cubriendo, ¿no? Se está llegando el agua, ya les está tapando la cara y es cuando la gente empieza a despertar. Pues, ¿qué se trata? Tres jóvenes asistieron, como cientos o miles de jóvenes en México asisten a bares y a fiestas, pues salieron a divertirse con sus amigos, lo cual no es un crimen y no por eso mereces que te pasen cosas horribles, por favor. Ya paren la gente de decir eso, pues salieron con sus acompañantes a un bar. Uno de ellos fue al baño y ya no regresó. Los otros también, en el momento en que estaban bailando, asistieron a un baño y no los volvieron a ver. Sus acompañantes denunciaron dónde está, dónde está. Ya no aparecieron. Hablaron con sus familiares. Los familiares fueron a poner una denuncia. Las autoridades ya saben que son inútiles, incompetentes y que como en este caso, igual que en otros, hay mafias, grupos, pues se hacen de la vista gorda, no hicieron nada. Dice que fueron a revisar y no encontraron nada, ¿no? No hay nada. No, no. Este bar se llama específicamente el Shot Factory y Terraza. Bueno, entonces hizo la denuncia y tal. Los familiares, amigos y conocidos hicieron manifestaciones en Mexicali y las están haciendo a las que se sumaron muchas más personas. Y es que resulta que en el último año han desaparecido nueve hombres jóvenes en esa zona y aparte otras mujeres y aparte niños, pero específicamente en este caso, hombres jóvenes. Todos los jóvenes que han desaparecido han sido en esos bares. Es una zona donde hay diferentes bares. Y bueno, pues algo está pasando. Han estado haciendo, insisto, estas manifestaciones y en una de ellas, los guardias de seguridad de este lugar agredieron a los familiares. No solo a los guardias de este lugar del Shot, sino también de otro que se llama el Copeo. Se generó una revuelta y llegó la policía. Los familiares le exigieron a la policía que entrara otra vez y entraron con ellos al bar del Shot. Y ahora sí encontraron cosas. Fíjense, ya cuando la gente y la familia va y entra, pues resulta que ahora sí encontraron cosas ilegales. Pero lo más preocupante es que había una entrada a unos cuartos o mini departamentos que se presume son usados como cuartos de seguridad. O sea, que posiblemente tuvieron ahí gente retenida. Y que, o sea, en el mismo bar atrás, pues alguien donde tienen la gente retenida. Qué fuerte, ¿no? Y además encontraron altares a la Santa Muerte, que es esta entidad a la que mucha gente le pide favores y que para pedirle favores, pues le tienen que dar algo a cambio y a veces, pues dependiendo del favor, les dan cosas, sacrificios animales y ya saben. Entonces encontraron estos altares, la policía así ya revisó. ¿Y qué pasó? Pues mágicamente, después de que se hizo esta revisión, se levantó el acta y ya todo está... Continúan las investigaciones. Pues un grupo de personas con el rostro cubierto le acaban de prender fuego a este bar. ¿Para qué habrán hecho eso? Pues porque obviamente quieren borrar evidencias. Si no hay evidencias, no hay crimen y se van a salir con la suya, ¿no? También hay otro bar implicado que se llama el Manoet donde desapareció el tercer chico. O sea, dos en el shot y otro en este del Manoet. También hay otro que se llama el Copeo donde también ha desaparecido. Bueno, ya se ventiló que según uno de los desaparecidos estuvo presuntamente vías antes en una fiesta donde tal vez estuvieron los miembros de un cárter y un cantante. Como que están sacando muchas cosas también para desviar la atención. Pero como les digo, los cárteles no nada más se dedican a vender sustancias. También tienen que ver con trata, organitos y demás. Para aquellos que creen que son casieros y los veneran porque les gustan los narcocorridos y todo eso, pues, ¿no? Hay otras cosas en las que están metidos. Entonces, como les digo, en este lugar han desaparecido ya varios hombres jóvenes. Es conocido por algunos activistas, activistas reales, que hay muchas mujeres que han perdido un hijo y se dedican a buscarlos en todas partes. Y también ayudan a otras familias. Y bueno, ahí le llaman el Triángulo de las Bermudas porque desaparecen jóvenes y, pues, las autoridades no hacen nada. ¿Qué es lo que está pasando? Pues, es difícil asegurar. Me preguntaban si podría ser algún ritual. Que yo sepa, y puede ser que me equivoque, para este tipo de rituales, generalmente ocupan mujeres menores. Por alguna razón. No tanto hombres jóvenes. Pero lo que sí ha habido ahí, y podría ser, pero insisto, es una hipótesis, no estoy asegurando nada, no me consta, no tengo pruebas, ¿vale? Es que ha habido denuncias de personas que podrían, jóvenes, hombres jóvenes, ser víctima de organitos, tráfico de organitos. Es que lo digo así, ¿para qué? YouTube. Ajá. Pues eso. Ahí, en esa zona, como está cercana a la frontera, y como son jóvenes, que se supone, muy posible, tengan buena salud, y todo eso, pues, a veces para eso, los ocupan. O sea, los retienen, hacen lo que tienen que hacer, y tal. Si creen que, hay mucha gente que cree que esto de los organitos es como una leyenda urbana, que es imposible, que eso no podría ocurrir, porque no hay hospitales donde podrían hacer eso, se equivocan, porque hay muchos hospitales metidos en eso, y al estar cerca de la frontera, pues, vienen estadounidenses, o de otros países, pues, a eso. Entonces, muy posiblemente. También me han pedido que hable de las desapariciones que ha habido de mujeres en Monterrey, en la Ciudad de México, principalmente, bueno, está, y en todo México, y de lo que pasó en Ciudad Juárez. Bueno, hay cultos, muy, muy extendidos, ya está en México, a diferentes entidades, por llamarlos así, donde hacen, pues, estas cosas, sacrificios, y por eso mucho, y la tratan. O sea, todo está mezclado, ¿eh? porque a veces se utilizan para una cosa y para otra. Insisto, desafortunadamente, cuando se hace viral algún caso de una chica, pues, la gente empieza a decir cosas muy feas. Hace poco hubo el caso de una chica que desapareció en la Ciudad de México, la familia hizo algunos bloqueos con sus familiares, con sus conocidos, con amigos que se solidarizaron, y como empezaron a hacer bloqueos, pues, se hizo la noticia viral. Esto ocurrió en la Ciudad de México. Las autoridades también dieron a conocer. las personas de la Ciudad de México, en vez de sentir empatía o preocupación, de decir, oye, si le pasó a esta chica, pues, podría pasarle a mi familia, ¿no? Empezaron a criticar a la familia, ¿cómo se les ocurre hacer manifestaciones o exigir que su pariente aparezca? ¿Cómo se les ocurre? Bueno, la chica apareció en un estado lamentable, o sea, en estado de shock, y denunció que la tenían en un lugar escondida, en un cuarto, y que había más chicas retenidas. Hay más chicas que han desaparecido. Hay muchas. Todas jóvenes y menores. Que ella vio a muchas chicas menores que la tenían retenida. ¿Y qué pasó? La Fiscalía de la Ciudad de México dijo que lo iba a investigar. Investigó dos días y dijo, no, no hay ninguna otra chica desaparecida. No encontramos evidencia de que, no, 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 de que haya personas retenidas. No, no, dos días se tardaron. Esta chica se debe haber ido de fiesta. No, no hay, no hay casos. Ya no hay casos. No hay nadie desaparecido. No existe. Este, no, no, no tenemos investigación. Ya hicimos dos días de investigación y no encontramos nada. Y lo peor es que la gente se cree estas tonterías. Se las cree de verdad. Y que empezaron a llenar las redes sociales de comentarios groseros a la chica, a su familia, diciendo que deberían detener a la familia por andar haciendo manifestaciones para buscar a su hija. ¿Cómo se les ocurre a los padres buscar a su hija? Su hija segura andaba en fiesta. O sea, lamentable la situación. ¿Qué le pasa a la gente en México? ¿No se dan cuenta? Si la chica está diciendo que había más, hay desapariciones. ¿Cómo es posible que las autoridades nada más dos días se tardaron en investigar? ¿En serio creen que investigaron? Y luego todavía la gente se pone a criticar a la familia. No se ponen a pensar. En fin. Y luego también hubo hace varios meses el caso de una chica en Monterrey que se hizo viral y todo. ¿Y qué hizo la gente? Atacar a la familia. Atacar a la chica. Hasta quien llegó a decir, pues eso le pasa por salir de noche, por salir a fiestas. Y yo me pre... Y lo decían mujeres. Y yo digo, bueno, que nunca han ido a una fiesta, que nunca han ido con sus amigas, no han salido. Ahora resulta que nadie en México sale en la noche, nadie va a bares, nadie va a fiestas. O sea, ¿en serio creen que por salir a una fiesta merezcas que te pase algo horrible? ¿En serio? Y como la gente no tiene empatía, pues las autoridades, culpan a la víctima y no investigan. Me estoy acordando también del caso de 13 chicas que desaparecieron en Veracruz. Ellas fueron contratadas como hostes y meseras en una agencia que organizaba eventos, una agencia formal que tenía sus oficinas y todo, y que las contrataron para trabajar en una comida a la que asistieron varios funcionarios del gobierno del estado de Veracruz y el gobernador, el cual ya está en la cárcel por otros temas, no por eso. Pues estas chicas asistieron para trabajar ahí y nunca más regresaron a sus casas. Los familiares las buscaron cuando ya no llegaron y fueron a esta agencia y en la agencia les dijeron, pues miren, a la reunión asistieron personas muy malas, pues ya ni modo, su familia ya no, su familiar ya no va a aparecer, ya ni modo, no haga nada, ni diga nada, porque pues ya, ni modo, así pasan, así con ese cinismo. De las 13 familias que perdieron a estas chicas, solamente una familia, una puso la denuncia, las otras 12 ni denuncia fueron a poner. O sea, si tampoco denuncias, pues bueno, pues si no mueves ni siquiera un dedo por tu familiar que está perdido, pues qué va a pasar menos, pues la mamá de una de estas chicas, la única, puso la denuncia y además habló con varios periodistas y así es como se supo que desaparecieron. Increíblemente, la familia de las otras 12, en vez de decir, ah, sí, también mi hija desapareció, le reclamaron a la señora que por qué andaba contando eso. Entonces, qué triste, que ni las familias denuncian y cuando alguien denuncia, ay, cállate, no digas, pero así es México, ¿no? También me han pedido que hable de Ciudad Juárez, de lo que pasó con las desaparecidas, pues rituales, trata, eso es. Hay un canal, hay varios canales que suben historias, por cierto, ya no me han mandado historias, eh, no sean malos, mándenme, porque me las piden mucho, pero bueno, hay canales que suben historias, paranormales o cosas así, de miedo, eh, muy buenos, por ejemplo, Culto a la Noche, relatos de la noche muy buenos, yo soy súper fan de ellos, y aunque ellos no hablan de estos temas, algunos relatos tienen que ver con estos temas, o sea, con sectas, o con entidades, así, bueno, pues Culto a la Noche subió un video, que yo creo que explica mucho de lo que pasa con mujeres, en Monterrey, o en Ciudad Juárez, o en la Ciudad de México, se llama el video, eh, bueno, hace referencia, a una chica, que, estaba utilizando Tinder, y conoció a un chico, y bueno, ahí en Monterrey, el chico, este, le invitó a una fiesta, ah, llevaban tiempo platicando así, por Tinder, y todo esto, y pues llegó a la fiesta, este, en una zona, de mucho dinero, ahí en Monterrey, pues vio que los, había otros jóvenes, los chicos, al parecer, pues eran del TEC, es una escuela, de paga, eh, porque traían sus, eh, chamarras, y todo esto, y había otras chicas jóvenes, y bueno, pues estaban tomando, divirtiéndose, y luego las chicas empezaron a marearse, todas, pues les hicieron cosas, muy terribles, los chicos salieron, eh, iban de traje, o sea, arreglados, normal, o sea, pues, bien, pero luego ya, salieron todos vestidos de negro, se pusieron máscaras de animales, se acuerdan que hice ese video de máscaras, eh, pues, las chicas estaban, ya que les habían echado algo, no se podían mover, las amarraron, bla, y bueno, pues les cortaron una parte, para que saliera una cosa, y la empezaran a beber, y así, en ese video, habla de otras cosas, que le hicieron a las chicas, a varias, es el testimonio, de una sobreviviente, pero describe a detalle, lo que pasa con los rituales, por qué tantas chicas desaparecen, y creo que eso es lo que le pasó, a esta chica de Monterrey, es lo que le pasó, a otras chicas, que desaparecen en esa zona, en Ciudad Juárez, es que eso está ocurriendo, y lo más triste, cuando vi ese video, les voy a poner este, ahorita, para que vean cuál es, para que lo vean, está más largo, digo, no le quiero robar su contenido, vean la historia, es muy recomendable, explica detalle, creo que ese testimonio es real, no tengo duda, lo más triste, son los comentarios, de la gente, que insisto, dicen, pues eso les pasa, pues yo no veo ningún crimen, pues yo no veo que les haya, este, no veo ningún crimen, que perseguir, pues era lo que andaban buscando, se lo merecen, se lo merecen, por usar esa aplicación, se lo merecen, por ir a una fiesta, este, pues eso les pasa, por andar de noche, pues, pues yo creo que se lo merecían, Dios las castigó, este, pues no hay ningún delito, y que quién se, o sea, cero empatía, muy mal lo que pasa en México, con la gente, a mí me, me enfurece como se ponen, y sé que me van a escribir, y yo lo único que les voy a decir, es que también las chicas, se desaparecen, los hombres jóvenes, cuando van a trabajar, cuando van a la escuela, paren ya de decir, que alguien merece, es horrible, nadie, ninguna persona, ni ninguna familia, merece pasar por eso, por favor, tengamos empatía, y bueno, pues hasta aquí, este canal les presenta, historias alternativas, no olviden suscribirse, ayudarme a compartir, y chequen ese video, y, Gracias.